Las reliquias de primer grado del Papa San Juan Pablo II llegaron por primera vez a Taxco y con eso terminar el recorrido que hicieron en el país mediante una gira que realizó el Arzobispado de México para ayudar a disminuir la violencia. El recorrido fue por medio de grupos laicos de varias partes de la zona alta de la ciudad, los cuales se unieron en llevar a cabo una caminata del crucero del punto conocido como el Campamento hacia la Parroquia de la Natividad en la Comunidad de Landa. Así es, estas reliquias son muy importantes porque contiene un fragmento de la vestidura de San Juan Pablo II con su sangre del atentado del 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro en Roma. Ustedes recordarán que en ese año intentaron asesinar al Papa, le dispararon y su sangre que quedó impregnada en sus vestiduras. Bueno, un pequeño fragmento de esa vestidura con su sangre está contenida en esta reliquia, por eso es una reliquia de primer grado. Con música de viento, los feligreses, junto con algunos menores de edad, caminaron acompañando las reliquias que llegaron al templo parroquial y ahí se realizó una misa y una oración. Algunas personas portaron la imagen de San Juan Pablo II y al frente del contingente los estandartes de los grupos religiosos y luego una lona sujetada por jóvenes anunciaron la presencia de las reliquias. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.